El señor Jara, que es el único que trabaja en mi despacho, es un administrativo. No es asesor, como dice la señora fiscal. No es cierto que el señor Valdía jamás ha trabajado en mi despacho. En la madrugada que ha ingresado a la casa del señor Jaime Jara no han encontrado absolutamente nada. No han encontrado ni dinero, ni documentos, ni nada que pueda dar la impresión de que él haya tenido algo que ver con este tipo de situaciones. Y la acusación que intenta involucrarme en mí indica que el señor Valdía habría, supuestamente, sin haber trabajado en mi despacho, tomado el nombre de mi despacho para, supuestamente, no es cierto, favorecerse o hacer favores en este tipo de cosas incuriosas que hay acá. Yo por eso digo, lo que se tenga que investigar, que se investigue sin especular, sin vender humo, que se investigue hasta el final. Y si alguna persona ha tomado de manera irresponsable y de manera ilegal el nombre de mi despacho para alguna patraña, pues que todo el peso de la ley caiga sobre él. ¿Usted lo conoce o no? Sí, claro, lo conozco. Ellos eran dirigentes de un gremio agrario hace muchísimos años, ¿no? Por eso la cercanía de venir a dejar invitaciones para eventos políticos sociales, ¿no? Pero hasta ahí, a nadie, y eso que quiero que le quede claro, a nadie se le ha dado, pues, un fotocheck, a nadie se le ha dado una función descentralizada o cosas de esta naturaleza, para que vayan a hablar con absolutamente nadie, no solamente con autoridades o alcaldes, con nadie. Yo me voy a llamar a toda la investigación, no tengo ningún problema, ¿no? Investigue en mis cuentas, no tengo ningún problema con eso, ¿no? Yo me sé inocente en esto y sé que esto no es nada más que las lógicas psicosociales de un régimen que trata de desviar la atención del público. O sea, en ninguna investigación yo he estado involucrado y en esta me quieren involucrar por terceros o por cuartas personas. Eso me parece absolutamente injusto, que en base a las malas informaciones que da la fiscalía, traten de manchar mi honra. Eso yo no lo voy a permitir jamás. Si en algún momento te llega a demostrar que han tomado mi nombre para hacer alguna de estas barbaridades, yo inmediatamente procedo penalmente, ¿no?